¡Vamos a serichar! ¡Que suene! ¡Que suene! Puro soldado, puro soldado De la cuatro, dos, 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 dos Aquí donde quiera El mando, Spooky, el sonro, el sniper, el gringo, carasímido Mando, Viquio, Soso, Chívoras, hasta las rocas Dilo y el blanco, que suene Este es más que tímido, Chívoras Zaro, Trevi, la Jenny, la Jenny Gran familiota presente La cuatro, dos, los solos de bros, los niños malos Todas las once, mar, toda la quinta avenida Y la trece de Astoria, ese Para los callejeros Perique Guadalupe Póname tu bendición Soy trece de Astorias En las rocas Y el panteón Yuyes hasta el cielo Que baila el piche y yuyes Que goza el piche y yuyes Que diálogo tenga su santa gloria La familia mexicana Lo dice la rubia Popeye Lo dice la rubia Popeye Llegó yuyes 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 Que suene Ese maga Vicky Aguarda Bonitas canal Viva la gran familia Un, dos, dos Y la trece de Astorias Perro Chango Perro Chango Ángel Vicky Camarón Santana Guajara Puyaca Puyaca, zapo, zapito Paco, cholo, treve, grillo Niño de la dina Mosca, chaparra Escalales hasta las rocas Osos, santo, cerdo Todos los niños Manos 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 Licaranito Bala, al Sanciado A Dice Tomo, a Suarín Pachuto, el Poli, el Mano, Payosa, la Zona Tímido, güey, Lick Boy Chivo, Perre, Moquiqui El Chate, Nique, Swayne Miki, Lick Boy, el Sober, Bote Échale, venga el Gigante ¡Oy, Pau! ¡Oy, Pau! La Lina Brilla El Sorre Plantece ¡Balditos Callejeros! ¡Hace que Dios lo Deje! Mario de la Callejeriza Ya Llegó el Sueli Sorrisos Triste Sigue el May y el Gasper Choco Chava Abuelo Nani Omi Rade El Pangasper Sorte Pan Américo Chorro Solo Rico de Avilán Pocho Skinny Scrappy Cascaritas Blackapiter Terco Titán y Chucky Cuido el Sancho Neso Marco Sini Juca y Daisy Que Dios lo tenga en su santa gloria Sato El Pelo, el Totis El Cholo Todos aguanten Quisbalalco Mario de la 38 Puros Callejeros Dios quiere paz El Diablo La Guerra Rico Méndez Sonido Tuis Solo quiero un saludo Al Grito de Guerra Y Todas las Y Todas las 13, 13, 13 Gran Familia Mexicana Rubia Lute Popeye Chijano Bonano Más Flaco Reyes Silo El Mono Perrandas Pedro Navajas John Logazo El Sallaygui El Muerto Chato Honorario Ricky Puma Bueno Taizón Juana Chugri El Trece El Sapo Los Javis Lito 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 Lachas Maldita Trece 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 Somos como chingres Donde sea Nos bascan Nos nos traen Somos borrachos Y marihuanos Uno, seis, siete Siempre presentamos Uno, cinco Un, dos, dos, dos Siempre reunimos Cholote de Bro Tomo Pachuco Doppi El Whis El Chino Pikachu Gigante El Nilo Toda la banda Slippy Uno, cinco, dos Uno, seis, siete Una gran familia Ese Michoacano Todos los niños Vamos El Yumi En el cielo Van el Padre En la quinta Sus peros madrotes Dillos Manos Ese malito perro Vicky Trevi Grillo Camarón Oaxaco Ese Oaxaco Sapo Diño De Natura Detectives a las rocas Michoacano Dillos Manos En la quinta Dinos Manos Recen un padre nuestro Traigan agua bendita Llegó la banda más maldita Todos los niños malos Toda la quinta La Nostra Nave Esta noche Cumbia salsa y soy Y rumba Un palito latimos La casa me la llevo hasta la tumba Todos mis canales Traviaso el Junior Es el blanco virus Tulsa Sonaca el Mario el Chico Dice Poncho, yo, que soncito Vos el padrino Kikis Te calco a todo Brooklyn Y todos los latinos Todos los niños malos Mucho nos quiere Mucho nos odia A que estamos siguiendo Historia Fue los soldadores Fue los soldadores De la 4-2 De la 4-2 El malo Es un guisero Inter Junior Es un guisero Es un guisero Y son el niño Y son el niño rosario Tío Malos En mi barrio Efe de Jefes Perro Vicky Alzo Chango Sato Trevi Tío Blanco La banda Solo el güero En toda la banda Presente Continuamos El rey Toma su lugar Dice el caballo Tony La cámara Chambera Y va de nuevo Mi Tony Mexicano Bandido